Esta fiesta es para el Señor, sean todos bienvenidos Le damos inicio a esta gran fiesta Esta fiesta espiritual La promesa cumbia, cumbia Católica, les lleno a los seguidores del rey Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén Yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo, me voy con él Algo está deteniendo, algo está deteniendo Algo está deteniendo, algo está deteniendo Algo está deteniendo, desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu de Dios Y nos vemos la bienvenida A Producciones La Nueva TV Seguida muchachones En vivo para todo Guatemala Para todo San Juan, San Juan, San Juan Así que, le vamos a dar gracias a Dios en esta tarde Le vamos a agradecer por dar adenciales Por darnos vida Y por entregarnos este gozo que sentimos en esta tarde Mi hermano Luis, cantemos con gozo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Tu santo de Dios Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Tu santo de Dios Bendición del Espíritu Fuertes los aplausos para el Señor Queridos hermanos Fuertes los aplausos también para nuestra Madre La Virgen María Y hoy por fe creemos que está también El miedo de nosotros Pregunto con Jesús y María Eso, ahí está la juventud La jufra de Pajoques Pase y bien para cada uno de ustedes Y también pase y bien para todos nuestros hermanos Que aún están ingresando Sean todos bienvenidos Vamos a seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo Más alabanzas de bendición Más alabanzas que también nos alegran el corazón Y usted mi hermano también Pueda sentir el gozo del Señor A través de la alabanza Seguimos cantando para el Señor Y esto suena Más alabanzas que también nos alegran el corazón Más alabanzas que también nos alegran el corazón Más alabanzas que también nos alegran el corazón Yo te adoro, grito Rey de las naciones Yo te adoro con amor y con felicidad No permitas que es un frío que te olvidé Este pobre y miserable pecador No me invitas Jesús mío que te olvides Este pobre y miserable pecador A ti me llevas dos grados de rodillas Adorando a tu excesa majestad En el sangrado estás oculto, Dios avance Bendiciendo a los que te aman de verdad En el sangrado estás oculto, Dios avance Bendiciendo a los que te aman de verdad Luz de los fíteros católicos Los católicos veneramos a nuestro Señor Jesucristo A la mareadora le con mucho gozo Los seguidores del Rey No permitas Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador No permitas Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador No permitas Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador No permitas Jesús mío que te olvide Este pobre y miserable pecador Yo pregunto en esta tarde ¿Quién es el que vive? ¿Y a su nombre? ¿Dónde están los animados? ¡Una mulla fuerte! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora van a exaltar en nombre del Señor ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Que se escuchen los aplausos en esta hora de la tarde Todos los bendecidos, prosperados ¡Bien! ¡Nos escuchamos hermanos! Todos somos bendecidos, prosperados ¡Bien! ¡Victoria! Esperamos que así sea toda la parte de la tarde Parte de la noche Ya que esta fiesta apenas dio inicio Así que dejamos el espacio a nuestras hermanas En la coordinación ¡Amén!